Vivimos a partir de un confite Me ha presentado a la señora de la que soy más amigo que Anchorena Y mientras el amigo se lo pasa entre la ruleta y las cocot Yo atiendo sus intereses Me ocupo de su mujer Lo reemplazo en sus funciones Soy su vice He alquilado una casita en la condamín Donde la condesa y yo tenemos nuestras bravas conferencias Todo esto con la sencillez del mundo Sin que nadie nos estorbe ni moleste No conozco nada más cómodo que los maridos de estos mundos Música sentimental Silbidos de un vago Eugenio Cambaceres Fue uno de los primeros representantes del naturalismo local El naturalismo es un modelo literario propuesto por el escritor francés Emile Solá Dicho estilo propone observar la realidad social como a través de una lupa El naturalismo quería seguir un método científico Observar, experimentar, verificar Probar en las novelas el comportamiento social Cambaceres en 1883 escribió Entiendo por naturalismo el estudio de la naturaleza humana Observación hasta los tuétanos Agarrar un carácter, un alma Registrarla hasta los últimos repliegues Pero no fue un naturalista como Solá Se diferenciaba porque sus denuncias Se relacionaban con las discusiones ideológicas y políticas de la Argentina en esos años Cambaceres veía a los trabajadores inmigrantes como una amenaza Por lo que en ese sentido no había denuncias sobre la explotación Eugenio Cambaceres Eugenio Cambaceres